¡Suscríbete al canal! Hay un montón de cosas. Mira, ya hay otro interrogante que creo que no lo vimos. Dios, hay un montón de cosas. ¿Dónde se podían ver... Logros especiales? No. ¿Dónde se podía ver las marcas, tío? Aquí, aquí, aquí. Célula de descarga. Una de las células de descarga del caballero errante. Vale. Está haciendo oxígeno montada. Esto creo que lo voy a quitar, ¿eh? Ah, no, espérate. Vale, vehículo sí. Motor roto. Tanque de mayonesa. Puerta. El módulo militar. Está haciendo oxígeno montada. Las voy a quitar, ¿vale? Ya no me hacen falta casi. Cabina. Objetos en el espacio. ¿La cabina me hace falta para algo? Células de descarga. Estación de oxígeno montada. Transbordador de ingeniería. Uno de los transbordadores de ingeniería. Restos de nave espacial. Las coordenadas marcadas por bombón. La estación, sí. Restos de nave espacial. Normandía. Normandía. Estación montada. Estación de oxígeno. Bueno, ¿la montada cuáles son? ¿Las que he reparado? Porque igual quito esta, ¿no? Pervertido. Bueno, espérate. Las montadas las voy a dejar, entonces. Las montadas, entonces, las dejo, ¿no? Porque creo que son las que he reparado. Y estas sí me vienen bien. Vale, voy a dejarlo así. Esto está ya... Ahora podemos hacer un blaster, ¿no? Podemos hacernos un blaster. Aluminio, pieza electrónica, metal refinado, licoplasma. Vale, pero lo que debería hacerme es esto. Cuatro metales refinados. Uf, debería hacerme maletas, ¿eh? Farmeamos un poco de... De metal, ¿no? Hay que farmear 16 de metal. Espérate. Uf, ¿dónde busco yo el metal aquí, tío? ¿Dónde busco yo el metal? Voy a buscarlo aquí. A ver si hay metal por aquí. Para hacer maletas y guardar cosas, porque no veas. Y traerme lo de... Traerme lo de allí, ¿no? Las cosas que tengo en aquella... En la nave aquella. Quieto, 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 quieto. Joder. ¿Cómo puedo...? ¿Risgo de congelación? ¿Pero por qué no puedo coger las cosas? ¿Por qué no puedo coger las cosas? Ah, vale, está pulsando la E. Soy gilipollas. Oye, ¿no hay un botón para la linterna? Linterna. Ah, vale. Jesus. No recordaba cuál era el botón, tío. Vale, hay metal por aquí. Ya tenemos un refinado. Más metal por aquí. Y por aquí creo que había otra bola de metal, ¿no? Que la vi antes. Aquí. Vale, metalcito. Más metalcito. Más metalcito. ¿Cuánto tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me faltan cuatro. Ahí va. Vale. Pues me faltan cuatro. Esta no la tengo activa, ¿eh? Pero si las he habilitado todas otra vez, ¿no? A ver. Montada. Habilitar. 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 ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Bueno, yo qué sé. Cosas de la genética. Eh, ¿dónde está mi moto? Ok. Es que necesito maletas, tío. Guardar todo. Porque yo no veo que haya ningún módulo de almacenamiento. Que no sé por qué no lo hay, ¿no? O sea, sería lógico. Módulo de almacenamiento. Suena lógico. Suena hasta lógico, tío. Vale, esto lo recogimos por aquí. Creo que ya lo tengo todo, ¿verdad? Voy a coger uno más. Vale, va a romper el otro. Bueno, voy a coger este de aquí. Ya está. Pues ya tengo para hacerme... Una maletita, tío. Y así guardar cosas, ¿vale? Y después vamos a ir a explorar... Esos símbolos. Bueno, símbolos. Esas marcas. Creo que deberíamos ir a explorar esas marcas, ¿vale? Los restos esos que hay allí. Y ya tocará... Quizá me juegue un poquito fuera de cámara para reunir materiales, ¿eh? Ponerme a farmear un poquito. Hacer más maletas y llenarlas bien de cosas. Yo creo que incluso este... Este refugio igual lo tuve que haber hecho fuera, ¿no? Un poquito más accesible desde fuera. Y más cerca de... De los puntos de allí. ¡Fías! Al carajo, ¿sabes? Y aquí puedo estudiar algo más. Mira, me está refinado por tres, chatarrero. Pero este chatarrero para que lo quiero si tengo ya el de 99. Granada de PEM. Analizador de suelos. Una herramienta propia y un verdadero jardinero que pueda analizar la estructura, la densidad y la pureza de la tierra. La utilizan los saqueadores de tumbas, los cirujanos y el ejército. Porque puede analizar cualquier cosa si se le ajusta correctamente. Soborno, traje espacial de ingeniería, traje espacial eléctrico. Vehículo ZAS 1. La aspiradora, aceleradora, chorro. Me pide titanio, inductor y compensador. Solo para estudiarlo, ¿eh? Goma de mascar, no sé para qué es, la verdad. Hagamos cuatro de estos, ¿vale? Y hacemos una maletita y guardamos cosas. Porque tengo muchas cosas. Sobre todo los kits de construcción. Esta nave podemos ampliarla un montón. Vale, dame una maleta. Cuatro metales refinados, joder, chico. Vale, lo tendré que poner cerca, ¿no? ¿Puedo ponerla aquí? Voy a ponerla más o menos así para que me quepan dos, ¿no? Mmm... No me gusta cómo ha quedado. No controlo la distancia, tío. Vale, ahí muchísimo mejor, tío. Vale, perfecto, mira. Todo esto fuera, esto fuera. Célula de descarga la voy a guardar también. Rollo de tela. Cable, cable. Tengo dos hisallas. Todo esto lo guardo. Vale, para quitarme cosas de encima, tío. Vale, perfecto. Ahora vamos a explorar... Aunque no tengo agua. ¿Dónde tengo yo... Las bolsitas de agua, tío? Bueno... Necesito comida. Bueno, puedo coger hielo por ahí, ¿verdad? ¿Hay hielo por aquí? Había hielo, creo, ¿eh? No. Por aquí había hielo. Estoy convencido de que por aquí había hielo. Uf, combustible, ¿eh? Mira aquí hay hielo. 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 Más hielo. Más hielo. Por eso me voy a hacerme ya cuatro botellas, ¿no? Voy a hacerme tres botellas. ¿Esta la abrí ya? Ah, no. Creí que era una... Creí que era un ataúd, coño. Hielo. Vale. Igual debería hacerme combustible. Tengo 26... Bueno, 26 me aguanta, yo creo. No sé cuánta distancia me aguante 26 de combustible, pero yo creo que aguanta bien. Al menos el ir allí y volver, yo creo que me lo aguanta, ¿eh? Yo creo que eso lo aguanta, seguro. Vale, agua. Más hielo tres botellitas de estas. Perfecto. Vale. Vámonos, chicos. ¿Puedo marcar yo un punto aquí, sobre el espacio? A ver. Es que me gustaría marcar la entrada. Bragueta, ladear a la derecha, linterna a mano derecha, ladear, menú, inventario, estabilización, aceleración, abajo. No. Estaría guay poder marcar yo un punto, ¿sabes? La entrada, esta. Estaría muy bien. Porque ayer la encontramos... Bueno, ayer, en el visión anterior la encontramos... Eh... De puro milagro. Así que la verdad que me gustaría poder marcarla en el mapa, ¿sabes? Para poder verla. Y no ponerme a buscar. A ver. A ver, escondida no está, precisamente, ¿no? Pero es que es difícil de ver. Vale, quiero ir allí primero. ¿Ahí he ido? Me suena que sí. ¡Oh, me dejé las botellas de oxígeno! Me dejé las botellas de oxígeno, tío. Por cierto, y me... Me dejé las dos botellas de oxígeno. Soy totalmente imbécil. ¡Joder, tío! Es que las guardé en la maleta. Soy bastante... ¿Con qué te has dado, chico? No te puedes haber dado con nada, coño. No, no sé. Al final me la cargo, ¿eh? Que si voy a una zona donde no he ido nunca y no sé si hay oxígeno, pues toque llevarme las botellas de oxígeno, tío. Las he dejado aquí como un retrasado. Vale. Ahí estamos. Las células esas... Me las va a llevar esta célula. La célula de descarga. Investigar el traje espacial de ingeniero. Uf, que hay un montón de cosas que hacer todavía. Sobre todo de recursos que conseguir. Tengo que conseguir una cantidad de recursos, pero abrumadora, ¿eh? Mira, había un símbolo allí, interrogante, que creo que no fui nunca. Me preocupa el tema del combustible de la moto. ¿22 me va a dar? Tenía 26 antes, ¿no? Cuando me lo pregunté, dije, ¿me llegará? Yo creo que sí. Me gustaría hacerme también el acelerador ese nuevo. Un traje nuevo no estaría mal. No. ¿Qué es eso morado allí? Allí no he ido nunca, ¿eh? De que arriba había una nave que no fui. O sí. Yo creo que sí. Vale, el traje de todo es roto. ¿He estado aquí antes? No parece que sea nada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esta sustancia qué es? No me suena si he estado aquí, ¿eh? Yo creo que no. Ni idea, tío. Pero tenía por aquí algo. Aquí. No es nada esto. Mira, comida. Metal. Lámpara. Lámpara. Ah, mira. Ay, coño. Es esta de aquí. Lámpara cilíndrica de piso. Lámpara cónica. Ah, vale. Pues está guay. ¿Dónde está mi... Mi... Mi este? ¿Dónde está mi... Ok. Va para allá. Joder, hay más cosas allí, tío. Mira, allí al fondo también. Allí. ¿Aquí hay algo? ¿Esto qué es? No siento. Una maleta, tío. ¿Un banquito? Al espacio sin temor. ¿Cómo dejar de temerle a la muerte en el espacio? ¿Cómo dejar de temerle a la muerte en el espacio? 145 consejos de un psicólogo practicante que nunca ha viajado al espacio. Es un gran libro, pero para ser honestos es inútil. Aunque estaba hecho con papel caro y tenía imágenes a color. El oxígeno es limitado. Ahora me chuto eso. ¿Dónde está mi moto? Tío, siempre que me bajo de la moto la pierdo aquí. Ahora me meto al oxígeno, no pasa nada. Vale, ¿esto qué es? Aquí nunca vine, ¿no? Creo que aquí nunca entré. ¿O no me suena esto? ¡Uh, hay oxígeno aquí! Neutralizado. Vale. Neutralizado. Peine. Ah, vale. Un dispositivo tan rudimentario puede hacer que tu cabello se vea muy voluminoso y dotarte de una belleza incomparable en tu lecho de muerte. Vale, goma. Metal refinado. Qué rico. Metal refinado. Vámonos. Un montón de comida. Botellita de agua, botellita de agua. Utilizar procesador. Ah, vale. Para construir cositas, ¿no? No hay nada por aquí más útil. Es solo para el peine. Tiene pinta que es solo para el peine. Vale, esto podemos romperlo, ¿no? Plástico, no sé cuánto. Ok. Pues comida, uno de agua... Y una maleta, tío. Y una maleta, tío. Esa maleta me viene... Pfff, que flipas, ¿eh? Para almacenar. Claro, por eso no hay módulos de almacenamiento. Aunque estaría guay que pudieras hacer el módulo de almacenamiento con maletas. ¿Sabes? A ver aquí qué hay. Esto nos lo marcó Bonbon, ¿no? Lo marcaré. ¿Qué marcarás? ¿Esto qué es? Algo está yo. ¿Esto qué es? Ah, metal. Metal. Plano de granada de PEM. O sea, ya no me hace falta estudiarla, ¿no? Entonces esto ya no me hace falta estudiarlo. ¿Lugar dónde? Se estrelló el recolector de basura. ¿No me canta ladro? Sí me canta ladro. Esto lo que me da son dispositivos, ¿no? Sí. Vale, hay metal. Cosas flotando que tampoco son tan necesarias. Ok. Esta zona está lista ya, ¿no? Aquí no hay nada más. ¿Mi nave? Aquí. Pues voy a ir a la otra, que es esa de allí. Joder, este conjunto de cosas. Cada vez hay más y más y más y más cosas, ¿eh? ¿Qué es esta? Ventana grande. Gracias. ¿Eso puede entrar ahí? Ojo, tanques de oxígeno. Qué maravilla. Más agua. Este tengo demasiada agua ya, tío. Grabador. Bueno, voy a recolectar cosas que tampoco me viene mal, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Nada. Partición grande. Esto ya lo escaneamos. Ventana grande. Vale, en principio ya, ¿no? Vale. ¿Y moto? ¿Qué es este sitio, tío? ¿Qué es este sitio, tío? Quizá hay algo útil aquí. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Puedo cogerlo? Filete. Filete. Carne, tú. Trata de carne. Pues mira, unos recursos. ¿Y allí? Eso es más carne, seguramente. ¿Esto qué es? ¿Una vaca? Vaca. Pobrecita. Las vacas, tío. Pero no puedo hacer nada, ¿no? Ah, mira. La teta aquí de la vaca. Joder. Un poquito desagradable todo, ¿no? Hostia, para allá también hay más. Joder. Pero, chicos, es que esto no se acaba nunca. Esto es simplemente un cargamento de carne, ¿no? O sea, un módulo de estos de carne. ¿Y esto aquí dentro qué es? Alimentaban a las vacas con esto. Qué guapo, tío. Estiergo sintético. Ahí hay resina. Que sí que me deje, coño. No me cae espacio en el inventario. Vale. ¿Qué es esto? No le daré a entrar. Va a entrar a espacial. Pastor. Joder, todo lo que hay por allí. Allí se puede entrar. Entrar aquí, dice. Encontrar algo, algo... Aquí, vale. Estiergo sintético. Vale. Plano de analizador. Esto es una herramienta nueva, ¿no? Eso es una herramienta nueva, creo. Que me dejes, coño. Por aquí ya no hay nada. Vale, creo que hemos encontrado una herramienta nueva, tío. Vale, y por aquí hay... Que me dejen, coño. Por ahí no se puede entrar, no hay nada. ¿Estoy por aquí? Pero... ¿Y la entrada de esto? ¿Aquí cómo se entra? ¿Se entrará por donde las torretas? Por aquí no, desde luego. O parece que no. Me apuntan, me apuntan, creo. Hostia, que... Vale. Me voy, me voy, me voy, me voy. Que no sé muy bien qué hacer aquí. Me voy, me voy. Que no sé muy bien qué hacer ahí. ¿Investigo aquel? Puedo investigar esa... Esa interrogación que me falta ahí, ¿eh? Chaval, mira, por allí también hay cosas. ¿Eso es otra nave a la que se puede llegar? ¿Y aquella también? Tío, no hay como demasiados objetivos al mismo tiempo. Me estoy abrumando, ¿eh? No sé si ir a aquel... Es que no tengo exígeno para ir a aquel. De verdad, me estoy abrumando con tantas cosas que hay que hacer, ¿eh? No sé por dónde empezar. Es que no sé por dónde empezar, tío. Tengo 14 de combustible. Tampoco puedo fliparme mucho, ¿eh? Eso está muy lejos, yo creo. No me va a dar el combustible de la moto. No me va a dar el combustible de la moto de para ir para allá. Y volver. Y no quiero dejarla tirada, ¿sabes? Nah, vamos a casa, chicos. Bueno, a ver si encuentro la forma de volver a casa. Es por aquí abajo, ¿no? Sí, porque estaba... Sí, por ahí abajo. Voy a utilizar como referencia eso. Esa turbina gigante. Recuerdo que sales y ves esa turbina de frente. Entonces es por aquí. Por aquí abajo. Tengo que hacer combustible. Tengo que hacer mil cosas, tío. Es que, mira, repara el arma. Ingresa al módulo militar. Ingresa al módulo biológico. Investiga el traje espacial de ingeniero. Encuentra la forma de lanzar la mayonesa al núcleo del crucero. Disminuye la radiación. O sea, tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, tío. Vale, no tiene pinta que sea por ahí, ¿no? Vale, por aquí. Ya te lo digo. No sé por dónde empezar. Y no sé qué materiales me van a pedir cada una de las tareas que tengo. Porque igual llegas a lo de disminuir la radiación y te piden algo, ¿sabes? Entonces, vuelta otra vez para atrás a desarrollar las cosas que me piden. Vale, hogar, dulce hogar. Me he fundido como tres botellas de oxígeno, ¿eh? Vale, bro. Para eso están. ¿Puedo investigar algo? Esa investigación... No. Ah, pues mira. Hambre afilete. Hambre 100. Joder. Linterna mejorada. Batería, bombilla y plástico. ¿Esta es la que tengo? ¿Cuál es la que tengo yo? Linterna normal. Ah, pues igual la hago, ¿eh? La hago. Dos baterías, dos bombillas, un plástico. Sí, voy a hacerla. Potencia de linterna más 50. Vámonos. Dura más tiempo que la linterna común de traje espacial, pero no deja de ser una basura. O sea, la linterna normal la puedo tirar para la hostia, ¿sabes? ¿Para qué la quiero? Espérate. Tírala por aquí, ¿sabes? Donde no la vea y me detoco. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, fuera. No sé si me hará falta para algo. Yo creo que no. Hostias. Lo que alumbra esto, ¿no? Qué barbaridad. Vale, ¿qué más puedo hacer? Herramientas. Analizador de suelos. Vale. Granada pen. Batería, lata de carne, inductor. El blaster, el chatarrero mejorado. Me falta titanio, ¿eh? Joder, cuántas cosas, tío. Volante, 3 de 4. Me falta un volante. ¿Dónde estará el volante que me falta, tío? Vale, vamos a poner esto. Supongo que lo pondremos al lado de esta, ¿no? Más o menos por aquí. A ver. Clavadísima, tío. Ahora tengo espacio para poner otra ahí. Impresionante. Impresionante, ¿eh? De nada, chavales. De nada. Vale, pues muy bien. Voy a dejar otra agua. Tengo una de oxígeno, una de agua, una de esto. La goma también la dejamos. Tengo un montón de herramientas. Tengo un chatarrero mejorado, además. Pero quiero gastar este. Objetivos. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cuánto nos queda? Vamos, llevamos media hora de capítulo. Igual podríamos ir dejándolo por aquí, ¿no? Tengo que hacer combustible. ¿Dónde está hacia el combustible? ¿Dónde está el combustible, tío? Combustible. Me faltan dos de metal y dos de resina. Vale, pues voy a hacer un par de... Dos de metal y dos de resina. Supongo que la resina la podré conseguir por aquí, ¿no? El metal, fácil. En cualquier parte de aquí hay metal. La resina me hace falta los puntos de extracción de resina. ¿Eh? ¿Ese tabú está abierto? ¿Hay otro tabú ahí? Ah, hay varios. A ver. Atáculo abierto. ¿Y ese de allí? Abierto también. Vale, por aquí hay puntos de resina, me parece. Si no me equivoco. Aquí tiene que haber. Y de metal también. A ver aquí. Quiero por lo menos seis de metal, seis de resina, ¿vale? Para hacerme tres botellas de... Aquí hay otro metal. Tres botellas de combustible me gustaría. Otro metal aquí. Uh, mira, por aquí ya completamos el metal ya. ¿Por qué había una bola? Por aquí la vi, tío. Ahí. A ver si veo alguna otra. A ver si hay resina por aquí. Ahí hay resina. ¿Con qué se cogía la resina? Ah, con el agarrador. Es verdad. Chaterrero, sisaya, agarrador. Me queda muy poquito agarrador, tío. Muy poquito agarrador. ¿Qué es esto? Muñeco tambaleante. Coño, qué feo es. ¿Esto lo vimos ya? ¿Nais a qué persona emblemática? Bla, bla, bla. Te reviento. Igual puedo romperlos con el blaster, eh. A los muñecos esos. Bueno, muñecos. ¿Hay más resina por aquí? Digo, por ir y volver, ¿sabes? Por aquí tiene que haber más resina por cojones. Por ahí tiene que haber más resina. Tiene que haberla. Si no, me va a tocar ir fuera. Hacia allá. Ese es el módulo biológico ese, ¿no? Pero ya estuve allí, no vi forma de entrar. Tuvo que ir rompiendo las torretas. ¿Cómo se hace el agarrador, por cierto? ¿Dónde está el agarrador? Agarrador. Metal refinado, batería, cable, aluminio. Batería, cable, aluminio. Dime qué tengo, por favor. Batería, cable... No tengo aluminio, tío. Fuck. No tengo aluminio. Voy a tener que buscar aluminio. ¿Dónde se conseguía el aluminio, tío? Tengo un metal refinado, eso sí lo tengo. No sé dónde se conseguía el aluminio, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. A ver. Necesitamos dos metales y dos de resina. Ah, bueno, dos metales y dos resina. Podemos hacer dos de combustible, ¿no? Ay, no, no cogí la resina bien. Y me cogí la maleta. Soy un trozo de basura. Antes la puse perfecta, tío. Ahora ya verás que no. Oh, perfecto, tío. Perfecto. Eh... Aquí, esto aquí. Llenar. Vale, 68. Me gustaría hacer otra más, ¿eh? Me gustaría ciertamente hacer una más. ¿Cuánto tengo de escáner? Me queda tres de durabilidad, ¿eh? Taladro, dispensador... El dispensador todavía le queda un montón. Uh, metal refinado. ¿Qué hago con metal refinado aquí? Vale, pues en principio ya está, ¿no? Yo creo que por hoy hemos hecho un buen avance. Lo que... Chicos, por donde empezamos, ¿qué hacemos? Mira, ahí hay un interrogante todavía. La cantina no sé para qué es. Es que tampoco me marca qué es cada cosa. O sea, no sé qué es cada cosa. ¿Este qué es? O sea, ¿qué objetivo es este? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Sabes? Hay tantos. ¿Por dónde empezamos? ¡Ah! Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video